En el escenario de la Copa Libertadores, un respiro aquí para el equipo de Comesaña, sacaron a Alexis Mendoza también. La información de Peña Publicidad, Panorama Esbor. Julio VIII, ¿no? Por la octava vez que llega Julio Comesaña al dirigir al Junior de Barranquilla. Entonces una buena semana para los equipos colombianos que están en la Copa Libertadores. Millonarios ganó 4 por 0, ¿no? Al Deportivo Lara. Santa Fe empató 1 por 1 en Flamenco. Y Junior entonces le ganó 2 por 0 al conjunto de Alianza Lima. Una excelente por los equipos colombianos que han hecho una excelente campaña esta semana. Esta semana, correcto. Sí, señor Millonarios ganó 4 por 0. Santa Fe empató 1 por 1 en el Maracaná con el estadio desierto. Ahí tiro libre peligroso. La pelota que se va a cobrar a favor de la gente del equipo de Elementos. Ubicando la esférica, listo para pegarle el primo. Aparece detrás de la esférica. Vamos a ver qué puede suceder en esta jugada, señoras y señores. Viene cobrando pierna derecha. El balón se pierde, raya final. El cobro de esquina viene para el número 21. La pelota que viene quedando para Toño. La viene perdiendo otra vez. Se va perdiendo sobre la raya de fondo. Peña publicidad. Panoramas por en el cubrimiento de los grandes eventos deportivos. Va saliendo con la pelota. Ese jugador John la viene tocando. Juega sobre el cartón derecho. Ahora el balón que viene para... ¿Cómo te digo que es William? William. William, William. ¡Valate, valate!